Hace poquito me entró una duda, de esas dudas existenciales, de esas dudas que no te dejan dormir, que te quitan el sueño Porque saludo a un amigo mío que es chilango y lo saludo y le dije, ¿qué onda güey? Y le pregunté, ¿qué te trajo Santa Claus? A lo que me dice, ¿qué tranza? ¿Quién es Santa Claus güey? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese valedor? ¿Qué es Santa Claus güey? ¿Cuál es Santa Claus güey? Acá se llama Papá Noel güey Que por eso es el mismo güey, ese güey nos rifa Acá los que rifan son los Reyes Magos Esos son los que traen regalos a los niños que se portan bien Y ahí entra mi padre, ¿quién es el que trae los regalos? ¿Los Reyes Magos o Santa Claus güey? Y me empezaron a surgir muchas dudas existenciales Porque por ejemplo, ¿quién es el que trae los regalos? O sea, y Santa Claus viene y te trae los regalos y los mete por una chimenea ¿Cómo los entregas si yo no tengo chimenea? Ahora, ¿y por qué anda en un trineo? ¿Por qué no en un Uber güey? ¿Por qué no? No sé, güey, un carro, normal, una camioneta Una Explores, viene cargado Una Lobo güey, para echar todos los juguetes atrás ¿Por qué un trineo güey? ¿Cuántos juguetes le caben al trineo güey? ¿Dónde se para echarle? ¿Qué le da de comer a los reinos güey? O sea, ¿por qué Rodolfo trae la nariz roja? ¿Qué se mete? O sea, si son los Reyes Magos los que traen los regalos ¿Por qué en un caballo, un camello, un elefante? Yo si veo unos vatos en un camello, un caballo y un elefante por la ciudad Yo le doy una protección civil, güey, o sea Esto es un abuso animal O si no, me toma una foto, me suba el camello Paista Ahora, dicen que le dan la vuelta al mundo en 24 horas Cabrón, pues cuánto corre el camello, güey ¿Cuánto corre el elefante? No mames, ¿a qué velocidad vuela el trineo, güey? No te toman fotomultas para andar de chumare, güey Y este güey, o sea, no te paró ningún tránsito, güey O sea, güey, son muchas dudas, güey Son muchas dudas, o sea ¿Quién le financia a los juguetes a Santa Claus? ¿Quién le financia a los juguetes a los Reyes Magos? ¿De dónde saca lana? ¿En qué jala Santa Claus? ¿Qué hace todo el año? ¿Qué hace los 365 días? Porque nomás jala una vez al año ¿De dónde consigue el dinero, papá? Y trabaja para un cártel, ¿ok? Y se trabaja para un cártel ¿Quién es el dueño del cártel? ¿Santa Claus o Babo? O sea, porque no entiendo, güey ¿Quién? El trineo, güey ¿Quién paga el trineo? ¿Quién paga el alimento de Rodolfo? ¿Quién le paga a Santa Claus por hacer ese jale, güey? O sea, ahora ¿Qué fue primero? ¿El pino o los regalos, güey? Ahora, no me quiero meter en la idea estadounidense Porque allá traen otras culturas más sacadas Allá no es Santa Claus ni Papá Noel Es San Nicolás, güey O sea, para mí San Nicolás es un tal de Estadio de los Tigres, güey Y son chingones Pero no que viene el pueblo norte, güey ¿Por qué viene el pueblo norte, güey? No tiene frío, güey El pito también se da chiquito como a uno, güey O sea, son dudas que yo no entiendo, güey Por ejemplo, en Estados Unidos ¿Por qué celebran la Navidad? Porque también celebran el Día de Dar Gracias O sea, estos cabrones, los gringos Nomás dan gracias una vez al año Yo doy gracias todos los días, güey Por cuando me tienen el 7 Cuando compro algo, güey Cuando cojo, doy gracias, güey O sea, yo termino y digo Gracias, ¿cuánto debo? O sea, uno es amable ¿Por qué nomás ellos dan un día? Ahora, ¿por qué tiene el viernes negro Y no el viernes blanco, güey? ¿O por qué el viernes, cabrón? ¿Por qué no el jueves? O sea, el negro pues el viernes 3 O sea, me sacó Y no, Jason, ¿qué pedo? O sea, aquí, ¿qué tiene que ver Jason con Santa Cruz? O sea, ya, ya O sea, ¿por qué Santa Cruz nomás trabaja con la coca? Porque sabemos comerse de la coca Y no con la Pepsi O sea, ¿por qué, güey? O sea, los osos del Polo Norte Toman coca, güey ¿Quién se las vende? No se les congela, güey O sea, no les da azúcar a los osos, güey Por tomar tanta pinche coca No les salen piedras en los riñones, güey Son un chingo de... ¿Qué pedo con el Santa Verde? O sea, ¿qué? ¿Trabaja para el Chapo? O sea, el Santa Cruz Los inventan los papás El Santa Cruz Verde Lo inventó un papá mariguano O sea, no entiendo O sea, ahora Si Santa Cruz es mi papá ¿Quiénes son los Reyes Magos? Mi papá, el Sancho ¿Y quién? ¿El carnecero? ¿El lechero? ¿El del pan? O sea, son cosas que no entiendo, güey ¿Por qué los Reyes Magos tienen una rosca? ¿Venden roscas? Y hacen un pinche negocio ¿Por qué Santa Cruz no vende nada, güey? O sea, ¿por qué no tiene un pan, güey? Unas conchitas bimbo, no sé Unas donitas Unos tacos mínimo Unas hamburguesas, güey O que sea tacos gringas y piratas Y papas asadas El Santa Algo así, güey, no sé Oiga, ¿por qué Santa Cruz trae carbón? ¿Por qué se esmera en llegar a un Oxxo Comprar una bolsa de carbón Y traerte un carbón si te portas mal? ¿Qué te va a traer los Reyes? ¿Puro chile si te portas mal? O sea, pues yo no sé Yo no sé Yo nomás les recomiendo Que se porten bien No nomás el 25 Y el día de reyes Pórtense bien todo el año Porque ese Santa Cruz Se esmera en traerte un carbón Si te portas mal Imagínate lo que te va a traer el Baltazar Y trae algo negro Y no es carbón Ahí les dejo otro monólogo de cuarentena Para que la gente se divierta Escriba en la caja de comentarios ¿Qué les pareció este monólogo? ¿De qué más quieren que hablemos? Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en otro video De Alan Saldaña en cuarentena